Tienes que meter como a los dos dedos Uno de los dos dedos Tienes que meter como a los dos dedos Tienes que meter como a los dos dedos Derecha pero a la vertical Derecha pero a la vertical La manera derecha es un poco hasta arriba Ahí, hay un chico Demi tienes que estar así Debe, de 10 Debe, de 10 De 10, de 10 Debe, de 10 Ahí, de ahí, de ahí La mujer no es buenisima, ahora sube el techo arriba, Lepi es por la izquierda o por la derecha, bájate ya, por el centro el robo, ahora acuérdate, mano izquierda debajo del techo lateral, mira, yo he hecho así Lepi, un poquito más piqui, ahí, si, ahora si quieres apoyar, te me pillé, si tienes otro más a la izquierda y otro más a la derecha, estos dos, he subido un poquito el pie, me ha ayudado esta, para subir el techo a la boca, subes un poquito derecho, como debajo del hombro y buenisimo, y te paras de otro, no, no, abajo, de la derecha, de la izquierda, de la derecha, de la derecha, de la derecha, de la derecha, no, no, el de la derecha es la izquierda, o sea, de la izquierda a la derecha, venga, subes un poquito el pie derecho, un poquito el izquierdo, venga, 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 subes un poquito el pie izquierdo ahora, a la mano, te apoyas en una regletita, no sé que coja, tío, de tu izquierda, una regletita de tu izquierda, inclinada, un poquito, lo hacía yo, cuando he cogido esto, yo he pensado por mí mismo, a mí no me sonaba que era una mierda, venga, la hueverita, a mí me sonaba que tenía que tronchar algo, venga, rebótale, arriba, esto está en extensión, sí, entonces, mis pies son bastante mal.